Tienes negra la piel Porque negro soy yo Y por tus venas corre La fuerza y la pasión De una raza potente De buen gusto y sabor Capaz e inteligente Que es una bendición Que no se rinde jamás Porque tiene El corazón valiente Valiente Un corazón valiente Valiente Un corazón valiente Tienes negra la piel Y blanco el corazón Tu color es orgullo Herencia y tradición Ponle empeño a tus sueños Y tendrás lo mejor Para lograrlo Tienes lo que el cielo te dio Y no te rindas jamás Porque tienes El corazón valiente 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 Corazón valiente Valiente Corazón valiente 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 Bendecido por Dios Valiente Oye con mucho sabor Valiente Si Dios te dio un corazón Valiente Hijo aprovechalo Terrificio Valiente No te rindas Medical Tio Valiente